El dólar está teniendo problemas en Estados Unidos. Se está dando una hiperinflación. Bienvenidos. El dólar americano es la moneda más negociada y popular del mundo, la más fuerte, aunque esté a menos precio que el euro. A su vez, todo el planeta está pendiente de su estado, ya que esto puede afectar al mercado internacional. Pero al parecer, en este 2021, el dólar se está debilitando. Pero aunque eso sucede, por muy contradictorio que suene, la debilidad actual del dólar es señal de fortaleza económica. Así como lo escucha. El dólar es un refugio seguro por excelencia. Los que quieren decir que en los momentos de pánico el dólar tiende a subir. La expansión de la pandemia del coronavirus en el mundo en 2021 causó un gran déficit en los mercados financieros. Por este motivo, los inversores tuvieron la idea de refugiarse temporalmente en el dólar. Por esta acción, nos podemos dar cuenta que el dólar garantiza estabilidad en tiempos de incertidumbre. Ahora, ¿por qué se crearon más dólares que nunca antes? El gobierno y el Banco Central imprimieron dinero a una velocidad sin precedentes, dentro de la historia reciente de los Estados Unidos. Tanto es así que solo entre enero y noviembre de 2020, la oferta monetaria de Estados Unidos creció casi un 24%. Pero en este año 2021, con el nuevo mandato del presidente Biden, más los nuevos estímulos, se prevé dar que se pueda llegar a la conclusión de que el país imprimirá un 25% más de dólares. Entonces, si sumamos esto a los datos del año pasado, podemos ver que Estados Unidos imprimirá hasta el 50% más de billetes durante este año. Esto significa que se imprimirá un dólar nuevo por cada dos dólares que ya hay. Justamente por estos motivos, muchas personas hablan que se está dando una hiperinflación. Pero, ¿qué significa este término? Entendamos primero qué es la inflación. La inflación se da cuando los precios del mercado aumentan sin control y la moneda pierde su valor. Este fenómeno puede ser provocado generalmente por dos razones. La primera, por la creación desenfrenada de dinero tras una política monetaria expansiva muy agresiva o al darse una repentina pérdida de valor de la economía. También generalmente los bancos utilizan esto para pagar deudas externas. Y la segunda razón por la que se da la inflación es porque de repente hay una escasez de alimentos y productos. Ahora, tenemos que entender que los precios son determinados por la oferta y la demanda. Entonces, cuando ya no hay suficientes alimentos para la población, se dará una demanda excesiva que hace que los precios suban y suban y suban sin detenerse. Estas dos se tratan de un tipo de inflación tan extremo que pueden darse incluso subidas de precios de hasta un millón por ciento anual. Entonces, algo que pasa cuando se da la inflación es que suele darse en periodos cortos. Históricamente, esto se ha dado en épocas de guerra por el impacto del conflicto provocado en crisis políticas, en graves momentos de depresión económica o como los tiempos que ahora se podrían dar como una pandemia. Pero, ¿qué pasa en el país cuando se da esta hiperinflación? Esto, en realidad, suele ser fatal para un país, ya que ocurre un descontrol absoluto en cuanto a la subida de precios de los productos. A veces, es tal la crisis que hasta la comida adquiere un valor muy alto e irreal. En otras palabras, es casi imposible pagarlo con el sueldo mensual que nosotros ganamos. Esto lo que hace es destruir la clase media y provoca la pérdida del poder adquisitivo en la economía real, ya que el salario no crece de la misma forma como el costo de la vida cuando ocurre una hiperinflación. Pues bien, enfocándonos en Estados Unidos, aquí la Reserva Federal del país ha estado imprimiendo dólares y más dólares constantemente desde el año 2014. Esto se da porque el banco imprime más billetes siguiendo el crecimiento económico. Entonces, mientras más crece la economía, habrá más dólares. Pero ahora, en 2020, como ya lo explicamos, se imprimieron un 24% más. Y como lo mencionamos antes, con los futuros planes del presidente Biden, Estados Unidos está imprimiendo billetes más que en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, justamente aquí se da la gran pregunta. ¿Será la crisis final del dólar? ¿Por qué llegó la inflación? Bueno, como pudimos ver, existen dos motivos claves por los que se daría una inflación. La excesiva demanda de productos y el exceso de la creación de dinero. La verdad no es que en Estados Unidos. Sí existe este exceso de dinero, pero en cuanto al tema de la producción, la oferta y la demanda bajaron, ya que la mayoría de personas se encontraba en confinamiento durante el 2020, lo cual apaciguó la situación económica. Por este hecho, podemos ver que la inflación en Estados Unidos es del 0% al 2% en los últimos 10 años, por lo que no existe una inflación. Además, la velocidad del dinero es alta en el país, por lo que Estados Unidos no sufrirá una hiperinflación y mucho menos sufrirá una inflación en los próximos años. No olvide suscribirse a este canal, compartir este video y darle un me gusta para que se pueda difundir. Resumiendo todo esto, el dólar seguirá siendo una de las monedas más fuertes en los últimos tiempos. Si usted tiene dólares, siga teniendo dólares. Muchas gracias por atender este video y haberse quedado hasta el final. Le agradezco por ser parte de este canal. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.